¡Suscríbete! 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 Es decir, tenemos que tener una mejor ciudad, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que generar empleos, que empleo que es una de las necesidades que me hacen llegar los ciudadanos, los profesionistas que andan manejando un coche de taxi, las doctores, las doctoras, los arquitectos que demandan un empleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues esto es parte de la seguridad, como lo di a conocer hoy, un segundo compromiso que vamos a buscar como presidente municipal, que vengan a invertir los grandes empresarios, vamos a crear las condiciones para dar las oportunidades y las facilidades para poder crecer en el empleo. Es lo que yo he deseado, que Veracruz no solo se trabaje en una parte de la sociedad, que trabajemos en todos los renglones de la sociedad. Yo deseo con el corazón que pudiéramos soñar despiertos un rato, que tuviéramos una sociedad, que hubiera generación de empleo, que hubiera más seguridad, que los hijos ninguno se nos quedara sin ir a la escuela por la falta de una beca, que la mujer que es padre y madre tuviera un respaldo para que se capacitaran y estuviera pendiente que su hijo no faltara un solo día a la escuela por la falta de recursos económicos. Voy a trabajar de la mano con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y voy a trabajar de la mano con el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Vamos a trabajar, no podemos hacerlo de otro modo. Sería inhumano, sería una falta de oficio político pensar que uno puede solo. No, yo no voy a poder solo como presidente municipal. Para el reino de la seguridad, Julio Saldaña como presidente va a trabajar de manera preventiva. Pero vamos a trabajar o va a trabajar otro orden de gobierno, va a trabajar de manera reactiva. Por esa tal razón, yo termino la frase que dije, que voy a trabajar de la mano con los diferentes órdenes de gobierno. Les voy a pedir de inmediato, llegando a la presidencia, que sigan dejando la marina. Inclusive que refuercen la vigilancia a través de la marina en esta gran ciudad. Que los ciudadanos me lo han pedido encarecidamente, que trabaje en ese sentido. No, no sepan muy mucho. No, no sepan que muchos ciudadanos. No, no todo lo han hecho. Yo no he comprado, noИ' me lo han keyedido en el barino. Estamos llegando a través de ustedes los medios de comunicación Vamos a estar llegando a través de las campañas sin candidato Y un servidor que como lo ven no paro Andamos dándole bien duro Andamos trabajando muy cerca a los ciudadanos Pero hay una parte muy importante a tu pregunta Me va a dar tiempo por una razón Ya lo he caminado muchas veces Ya he andado, ya he transitado las avenidas y las calles de diferentes colonias y avenidas A Julio Saldaña Morán ya lo identifica la gente Ya soy un hombre que es parte de la vida municipal de Veracruz En segundo lugar vamos a resolverlo Conociendo uno mismo los problemas y sabiendo resolverlos Para resolver los problemas hay que conocer Veracruz Yo lo he recorrido Yo conozco todas las colonias A mí nadie tiene que llevarme a tal colonia Porque yo solo sé llegar Yo sé lo que es andar con los zapatos llenos de tierra O con los zapatos llenos de lodo Soy un hombre que viene de ahí Nada me espanta Conozco lo bueno Conozco la parte que me ha tocado vivir Pero también conozco las necesidades De una gran ciudad como es Veracruz Puerto Excelente Vamos por el triunfo ¿A quién vas a apoyar? A Julio Saldaña Morán ¿Por qué lo vas a apoyar? Presidente de Veracruz ¿Por qué lo vas a apoyar? Porque es el mejor candidato Por encima de todos los demás candidatos Julio Saldaña es un buen candidato Soy un hombre humano Repártela con su gente Gracias Buenas tardes ¿Qué hicieron? ¡El ánimo! ¡Julio! 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 Ven a Julio cercano Lo ven que soy de carne y hueso Que soy como uno más Julio Saldaña es el hombre Como candidato El que se identifica más con las mayorías Julio Saldaña es el que entiende Una señora cuando llora Con un niño en brazos Y dice Mi hijo no tengo como ayudarlo No tengo como llevarlo al doctor Y es cuando nosotros entramos Y apoyamos Y ayudamos Pero no lo hacemos Porque andemos en campaña Llevo más de 20 años Haciendo mi labor social Llevo muchos años Caminando Veracruz Y saludando y estrechando la mano Del joven Del niño Del estudiante De la mujer que es padre y madre a la vez Del ama de casa De la mujer trabajadora De la mujer empresarial De la mujer que es maestra Del hombre trabajador El obrero El albañil El carpintero El profesional y profesionista Esto ha sido la vida de Julio Saldaña Morán Siempre ocupado y pensando Que va a haber un mejor mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!